¡Hola chat hermosos! ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo estáis preciosos? Hoy tenemos un día muy duro Hoy tenemos un día muy, muy duro Muy duro Extremadamente duro Tenemos muchas cosas que hacer No sé si voy a acabar muriendo Porque es que son muchas horas Iba a empezar a las 4 y media Pero he dicho estoy loca No Porque es que tenemos que aguantar hasta las 2 Porque a las 2 de la mañana tenemos un evento ¿Vale? Entonces como ayer estuvimos hablando Hemos decidido que el maquillaje lo vamos a hacer en cámara Vamos a intentar hacer un estropicio de maquillaje de Katrina ¿Vale? Va a ser horrible Pero lo vamos a intentar Lo haremos en cámara en esas 4 horas muertas No sé que voy a hacer 4 horas Es que no lo sé Depende de cómo esté Y la foto de Instagram Cuando tengamos el maquillaje lo haremos ¿Vale? Depende de cómo esté A lo mejor en esas 4 horas muertas Cortamos stream Descanso 2 y vuelvo Y hacemos maquillaje ¿Vale? Hay que verlo ¿Vale? Porque a las 2 tenemos el esto Pero por el momento Pues mira Voy de esqueleto Esqueletica ¿Vale? Normal Está súper guay esta malla La verdad Y me he puesto esta peluca Que parece mi pelo natural Sinceramente Este es el color de mi pelo natural Así que Se me hace rara Después de tanto tiempo Con pelos rubios Y cosas así Se me hace rara Volverme a ver con mi color Muy raro Muy rara Sí, ahora vamos para Para Minecraft ¿Vale? Porque tenemos que aprovechar las horitas Es más Voy a darle ya Ya que yo le da Porque no Hoy tenemos 5 horas De Minecraft Y por desgracia No las puedo jugar ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.